En especial, le damos la bienvenida a Thalía 2000. Una Thalía bien diferente, pero sobre todo muy enamorada. Estoy muy feliz. ¿Estás muy enamorada? Muy enamorada y muy estable. Que ya es oficialmente la señora Matola. Y no nos invitó a la boda. ¡Debarátate, mami! Muchas cosas han pasado últimamente en la vida de esta señorita. Con mi bebé que tengo ahorita. Por primera vez, la reina de las telenovelas habla sobre su romance. A mí siempre me gustó Un Hombre Protector. Hoy en Cristina, la nueva Thalía del 2000. A continuación. ¿Ustedes saben por qué esto está repleto? Porque yo soy una mujer con Bré para crear euforia. Directamente desde Nueva York, donde se encuentra grabando su más reciente CD. Que marcará su crossover al inglés. Y en exclusiva para presentarnos una primicia de ese CD que está hecho un trueno. Les presento a Thalía 2000 y el tema de la novela Rosa Linda. ¡Gracias! 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 Lentamente desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien entregarme de locura Me seduces, me torturas con el roce de tus labios como un piel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad sintiendo como el tiempo Ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Acresa tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Es la locura que me tortura porque te llevo muy dentro Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos El amor me ha dado una razón El amor me ha dado una razón es para entregarte el corazón Y te digo Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Toma mi alma Toma mi alma, bebe mi cuerpo Y con tus besos me estoy muriendo Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños A pesar de que hasta ahora solamente había actuado y había cantado en español Thalía está considerada como una de las artistas latinas de mayor proyección internacional de los últimos años La hemos visto crecer y hacerse toda una mujer en la pantalla chica Y es que aunque muy jovencita aún Thalía lleva casi 20 años de carrera artística Comenzó en un conjunto musical a los 9 años llamado Pac-Man Y después fue una de las figuras más destacadas del grupo Timbiriche Sin embargo, su vida cambió Después de debutar como actriz en las telenovelas Pobre Señorita Limantour, Quinceañera y Luz y Sombras El resto ha sido una carrera meteórica Que la ha llevado a protagonizar Algunas de las telenovelas más exitosas a nivel internacional María Mercedes Marimar María la del Barrio Y su más reciente, Rosa Linda Sus telenovelas han sido traducidas a varios idiomas Escúchenla en portugués Y así la oyeron en Tailandia hablando tágalo Un total de 7 telenovelas y 8 CDs avalan el éxito de Thalía en todo el mundo Es famosa en lugares tan difíciles de conquistar Como el Brasil, Indonesia, España, África Y más recientemente en Francia Donde puso a todos a bailar con su amor a la mexicana Y ahora con el nuevo milenio Llega Thalía 2000 Con un nuevo CD Una película en Hollywood Y una telenovela a punto de estrenarse en los Estados Unidos ¿Otra vez? Bien Cuando estabas cantando Cuando estabas cantando vi que te emocionaste de verdad Tal y echaste tu lagrimón y todo ¿Qué te pasó? Pues es que... Mira que tú has venido veces aquí Sí, pero el público hoy está como que con un amor Y una paciencia Y un apoyo que me han dado de toda la vida Mira, se me pone la piel chinita, ¿eh? Obviamente La piel la tengo así Obviamente no solamente ellos que te han extrañado a ti Sino me estoy dando cuenta que tú también los extrañaste a ellos Muchísimo, muchísimo Estoy muy emocionada Porque bueno Después de... ¿Qué será? No sé No sé cuánto tiempo Lleva como dos años sin venir para acá Sí, más o menos dos años Pero porque he estado trabajando He estado haciendo Rosalinda He estado haciendo promociones He estado haciendo lo de la película He estado siempre trabajando, trabajando Y... Y bueno, lo que pasa es que acabando la última novela Yo me desconecté Y he estado así como encontrándome un poquito Y tratando de averiguar Así que, ¿dónde está Thalía? A Thalía la dejé en una esquinita oscura Por darle paso a Thalía la estrella, ¿no? Entonces la otra que está ahí abandonadita Mi espíritu, mi alma Ahorita es la que la estoy apapachando Y la estoy reencontrando Y la estoy queriendo mucho Es la primera vez en tu vida que a ti te toca Prestarte atención a ti como ser humano Sí ¿Tú estás trabajando desde que eres de este tamaño? Desde chiquitita Desde... Bueno, sí, chiquitita Y yo me acuerdo, no sé Trabajando promociones con grupos Un grupo que empecé que se llamaba Pac-Man Luego se cambió el nombre a Dindín Luego entré a Timbirich O sea, siempre he sido una persona muy trabajadora desde chiquita Entonces, bueno, ahora es el único momento en el cual He tomado unas vacaciones Para saber qué tan... Tan simpática o qué tan enojona O qué tan tierna o qué tan cariñosa está aquí ¿Qué has hecho en tus vacaciones y dónde has estado metida? En la cama En la cama Todo el día en mi casa En la cama Comiendo pizza Descansando Acabé la novela y yo descansé Me metí a mi cuarto Aquí tengo que te pasaste dos semanas en tu cuarto Dos semanas En la cama En la cama Que no es que te levantabas para ir al baño Exacto, exacto Y ya no quería yo saber ni de... Ni de shampoo No quería yo saber ni de agua No quería yo saber de nada Yo quería estar... Este... Como en una montaña ahí... Olvidada Y yo no quería saber de nada Ya me imagino a la gente Talía no se baña No, y a Emma Imagínate cuando abrían para llevarme el desayuno Lo que sea No, no es cierto, no Bueno, sí Y... Y pues descansé mucho Yo estaba muy, muy agotada Estabas quemada Quemada Completamente Es que te tocó lo de Rosalinda Te tocó la película Te tocó la gira O sea, todo te tocó junto Todo Fíjate, desde... Mariana del Barrio Tú te enfermas Yo me enfermé Mariana del Barrio Como de fatiga crónica Sí, porque lo que pasa es que El tren de trabajo De las telenovelas Muchas veces se retrasa Y entonces, ¿qué pasa? Que estás grabando en la mañana Lo que sale en la noche Entonces es una angustia terrible Porque no sabes si de pronto Vas a terminar O si de pronto va a salir Ya sabes, cortinillas O a ver qué sale Porque no da tiempo Entonces, yo me enfermé De angustia y de estrés En esta telenovela Mariana del Barrio Y descansé Los doctores me hicieron Todo un análisis Todo un rollo ahí Y detectaron Que estaba totalmente quemada Eso que en Estados Unidos Se llama cansancio crónico Eso Tenía cansancio crónico Y el doctor me dijo Vas a necesitar Un año entero Solamente para que Todos tus órganos Tus células Tu sangre Se regenere Después Para que ya tú Te sientas activa Y te sientas fuerte Te sientas vigorosa Vas a sentir Vas a pasar como dos años O sea que Ahorita Ahorita párale A mí me valió No, tú te fuiste de gira A mí me valió Yo lancé mi disco Amor a la mexicana Después hice la película Después hice Rosalinda Y después dije Hasta la vista, baby Yo ya no podía Me arrastraban Me ponían así Me maquillaban Me ponían acá Actúa Me volvieron para que Me retocaban Actúa Dale un beso Ríete ¿Me entiendes? Entonces ya llegaba Un momento en que decías No, no, no Por favor Por favor Necesito vacaciones Bueno, pues lo único Que te puedo decir Es que tu fatiga crónica Tu cansancio crónico Te salvó de las garras De Fernando Carrillo Papito rico Pero estás bueno Mira que ese papito Es enamorado Oh, te salvaste Seguimos con esto Seguimos con esto El último año Ha sido uno de los más Importantes para Thalía Tanto a nivel profesional Como internacional Pronto va a estrenar Una película en Hollywood Y lanzará un disco Donde Oiganme esto Va a incluir Cuatro canciones En inglés En inglés Hello darling Pero eso no es todo Señores También le llegó El gran amor De su vida Todo viene junto En unos minutos Sabremos ¿Eras enamorado? Sí, sí De verdad Aunque Emoción chica Talía en Brasil Donde se consagró Como una de las favoritas Del público Obviamente Muchas cosas han pasado Últimamente En la vida De esta señorita Pero en especial Logró un sueño Que tenía desde hace muchos años Que fue tomarse Esas largas vacaciones Para disfrutar De su vida personal ¿Cuál es la palabra De esa cara Se te ha pegado Mija? ¿Tú que eres tan fina? ¿Cuál de todas? Desbarátate Desbarátate Mami ¿Por qué tú tienes Dámelo todo papi? ¿Por qué tú tienes ¿Por qué tú tienes Esa fama De ser tan fista Cuando tú eres tan natural Talía? Bueno No sé Es lo que yo no sé Esta es comelona Mal hablada Dormilona Normalona Mal hablada sí soy Eso que ni qué Estamos ahí Tú y yo Sí, madre Pero no hay que decir No hay que rajar Como se dice en México Con lo que me dio risa Fue que nos mandó un video Para que nosotros pusiéramos Se salió ahí No, la parte cómica del video Es que la había editado Un americano Y el americano No hablaba español Y le abren la puerta Talía Y sale con una barra A sangre Y le digo yo Pero eso no los mandó Dice Si es que el americano No entendía lo que era Pero esta como que le vale Gorro A mí me vale La verdad que sí Respeto por las señoras Por los señores ¿Verdad? Por los fans No, ustedes son lo que yo ¿A poco no? A ver, suéltense una A ver No, aquí no Aquí no Que nos quitan del aire La pena Pero no todo en tu vida Es ese tipo de diversión Cuéntame del yoga Esto es nuevo en tu vida Y esto es en serio Vamos a empezar No, ese sí Bueno, me encanta Siempre me maté En los gimnasios De vez en cuando ¿No? ¿Hace cuenta que hacía rutinas Como de cuatro meses intensos Con dieta y todo? Pero después Me valía Y así he sido Tengo la fortuna Que, bueno Mi complexión es muy delgada Y por más que yo como ¿Tú no haces dieta? Porque yo te vi ahí atrás Que tenías comida de lario Claro Arroz, frijoles, plátano maduro Y pollo Allá atrás Y vaca frita Y vaca frita Y mi flan ese Mi pudim ese ¿Y tú te comes todo lo que te da la gana? Yo me como todo Pero estás completamente Bueno, no todo Estás diferente Casi todo Estás diferente Estás diferente Y te pregunté Talía, ¿qué estás haciendo? Que estás diferente Me dices yoga Estoy haciendo yoga Todos los días Y es increíble Porque aparenta ser un ejercicio Que no es Muy exhaustivo O fuerte O no sé Que requiera mucho esfuerzo Sin embargo Cada postura Cada posición Sí Realmente va combinado Con la respiración Que cuando tú respiras Sacas todas las toxinas De tu sangre Entonces eliminas Cualquier cosa Que tengas en tu sistema Rapidísimo Pero te ves mucho más dura Que estabas antes Los brazos ¿Eso es el yoga? Yo estoy Yo es el yoga Puro yoga Y hago unas posiciones rarísimas Estoy feliz con eso Qué pena que estás amarrada a la silla Si no te invitaba a hacerlas aquí Mamita Posiciones como esas Que te cuelgas las patas Como arriba del cuello Y eso Ah, sí Mis piernas me las pongo así Como moño aquí arriba No Póntelas ¿Cómo me las voy a poner aquí? A gran cráneo Cuéntame una cosa Hiciste una película Hiciste el papel de puertorriqueña Como le tocó a Jennifer Lopez Hacer el papel de mexicana Exacto Hablaste inglés Que te lo tuviste que aprender Fonéticamente Exacto Y mucha gente te criticó Porque no era un papel estelar Y tú dijiste Hay que empezar Con respeto por debajo Exacto Cuéntame sobre esa experiencia Yo creo que todo mundo Todas las grandes figuras Que están ahorita En Hollywood Reconocidas por todo el mundo Empezaron con nada ¿No? Y empezaron con papel Delitos insignificantes Hasta ahora Lograr lo que tienen Este personaje Fue muy singular Porque fue dentro de una comedia El cual Bueno Mis novelas en sí Siempre son comedia Con drama Con romanticismo Ficción Y esta película Me encantó Porque bueno Además de romper un poco Con el molde De la protagonista dulce De todas mis personajes Que amo De todas las novelas Hice una chica Muy Como muy Propotente Como que a mí No, no, no A mí tú Eso de no A mí Show me the money ¿Me entiendes? Entonces Me gustó mucho El personaje Me gustó mucho El script Y pues lo hice La verdad Y mira La verdad Y el micrófono Me lo estoy Con mucho respeto Lo hice para Pues para divertir Al público Con mucho amor Para representar Un personaje puertorriqueño Una chica puertorriqueña Con mucho, mucho respeto Porque bueno Quiero agradecer Aquí que estoy en tu programa Al público puertorriqueño Que siempre, siempre Me ha abierto Las puertas de sus hogares Gracias De verdad Gracias Y lo hice Con mucho cariño Con mucho cariño Nunca, nunca tratando De ofender a nadie Jamás traté de ofender a nadie De verdad Lo hice Me divertí Fue una experiencia Muy importante en mi vida ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué? Porque las telenovelas Es otro boleto al cine A ver, cuéntame Ahora, hacer el cine En inglés es todavía Más complicado Pero me encantó Fue una cosa Como de que En cierto punto Fue algo Cansado para mí Porque yo estoy Acostumbrada A que en un día De grabación en telenovelas Yo hago 34 escenas ¡Wow! Y en la película Todo el día La misma escena Yo decía No sé que te aburriste Como que me faltaba El dinamismo ahí La adrenalina de cambia Leí, dale el besito ¿Y qué pasó ahí? Y entonces, bueno Pues me adapté Me encantó Me encarrilé Y luego sé Y te han hecho ofertas Más de esa película Bueno La película va a salir ahora Se llama Mambo, ¿no? Se llama Mambo Café Mambo Café Se llama Mambo Café Es una película independiente No es una gran producción De Hollywood Pero por lo menos Ya di mi primer pasito Y me gustó Está muy bien Más adelante Talia nos dará Una primicia De lo que será Su próximo cele Que va a marcar Su crossover Al mercado musical En inglés Antes cuando regresemos Todo lo que ustedes Quieren saber Sobre ese hombre misterioso Que conquistó su corazón ¿Se habrá casado A esta niña en secreto Como se rumora Y no nos ha contado nada? La respuesta Cuando regresemos Porque la música latina Está triunfando En todo el mundo Ella es muy guapa Es muy joven Canta como los ángeles Y se mueve Como un diablo Señoras y señores Con ustedes Talia Dulce cuando me enamoro Y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba De la gaita Y del tambor Del pueblo Y la sabrosura Que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo De caña Vengo, vengo, vengo Baila como un diablo Otro de los países Que Talia se echó En el bolsillo Señores Es España Talia ha dejado De ser la niñita Con cara de ingenua Y de angelito Para convertirse En toda una mujer Moderna Madura Hecha y derecha Y que baila Como un diablo Y es Es que una foto Señores Es más prueba Que mil palabras Vean En los últimos meses La sonrisa Que le hemos visto A Talia En todas las revistas Del corazón Solo reflejan Una cosa Está muy 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 enamorada Nunca te he visto Tan feliz como ahora Échame el rollo Aquí que me prometiste Echa pa'lante Echa pa'lante al hombre Ok Estás enamorada De un italiano Vamos a empezar por ahí Bueno Los italianos Y los latinos Tienen como que Esa sangre Así Pero tú estás consciente De lo que te espera Con el italiano Tú no sabes Que las mamás De los italianos Son bien tradicionales La familia de los italianos Las abuelas Las mamás Las tías Y ellos tienen el secreto Una salsa de espagueti Que no le dan a nadie Hasta que uno no se casa con ellos A mí ya me la dieron Ya la dígalo Cuéntame de tu italiano ¿Por qué no me trajiste tu anillo? Porque pesa mucho No No, no, no No, pues porque Porque hay que bailar Y hay que estar Dinámica ¿Qué quieres que te cuente? Quiero saber Cómo se conocieron Quiero saber Por qué te enamoraste de él Bueno, pues Mi mejor amigo Emilio Estefan Me hablaba mucho de él Me platicaba muchísimo de él Y yo decía A ver, pero qué onda A ver, platícame A ver, cómo va el rollo A ver, está casado Divorciado Tiene hijos Tiene familia No, pues que sí Que no sé qué Ay, no, no Ahorita no me cuentes A mí nada de eso Que yo estoy muy feliz En mi vida Y en mi rollo Y a él Le decían lo mismo Él mismo Emilio iba Y le decía Oye, no, es que Son iguales O sea, son Soulmates Son idénticos Ustedes pegan Sí, y entonces Decía, a ver, a ver Pero cuéntame un poquito ¿Qué onda con ella? No, pues es cantante Y es actriz No, no, no No sabes nada de eso Nada de cantantes Y bueno Pues resulta que Un día acabando la película Yo tenía tiempo libre Y estaba yo en Nueva York Y estaba sola Y entonces le hablé a Emilio Aquí a Miami Y le dije Oye, flaco, ¿qué onda? A ver, ahorita tengo tiempo ¿Por qué no organizas una cena? ¿O por qué no organizas algo? Por lo menos que nos conozcamos A ver qué tal Igual y nos gusta O igual y sentimos algo O igual y no Nada más dile Que yo voy a tener una cena después O sea, que nada más voy A tomar una copita O lo que sea Y luego me voy a cenar Ok ¿Tenías miedo Que te viera a comer En la primera cita? No, tenía miedo De que no me gustara Y soplarte toda una cena Con alguien que no te gusta No ¿Verdad que no? El tiempo es muy valioso Bueno, entonces Él le dijo lo mismo a él Oh Dile que yo tengo una cena Entonces que nos juntamos Y platicamos tantito Y ya Pues desde que nos vimos Hasta ahorita O sea que sí Plantamos a las otras gentes En las otras cenas Y nos quedamos así ¿Y ya? Hay diferencia de edad Como 20 años se llevan ustedes ¿Para ti es importante? ¿O más o menos? A mí siempre me gustó Un hombre protector Un hombre que me cuide Que me consienta Un hombre Eh Que me Que me ame Por quien yo soy ¿Esta es la primera vez Que te toca uno de esos? ¿Dos? Ah sí, yo sé ¿El original? Sí Ok Y Y bueno pues Se dio la cosa Se dio la cosa Y ahorita estoy muy contenta Estoy Muy feliz ¿Estás muy enamorada? Muy enamorada Y muy estable Y estoy viviendo Un amor diferente ¿Cómo? Un amor sólido Un amor De alma Un amor real Eh No sé Como que antes era más Eh Superficial Loquita Loquita Superficial la cosa ¿No? Y esta es una cosa Que de veras Está ahí la cosa Dicen que en las parejas Hay siempre Siempre En todas las parejas Uno que quiere más Y el otro que más Se deja querer ¿Cuál te tocó a ti en esta? No sé ¿Estás metida con el tío? ¿Tú cuál crees? ¿Estás metida duro con el tío? Yo nunca te he visto tan enamorada Yo le dejo a la imaginación Tu mamá ¿Dónde estás? ¿Má? ¿Estás ahí? ¡Má! Ok Tu mamá Te ha sapeado varios novios Sí Usted dice esta Sí Y a este le gusta A este le gusta Mira, me hace así ¿Cómo convencieron a la vieja? Ah, pues De que no viniera a sapearte El novio este Él la convenció ¿Cómo hizo? ¿Cómo le faja a la suegra? Vete a saber cómo Pero la convenció Y déjame decirte que es El único Que Ama a mi mamá Como si fuera su propia madre El único Que yo en mi vida He compartido un momento Él ha sido el único Entonces, bueno Yo estoy más feliz ¿Qué más puedo pedir? Ahora Estoy a dieta Pero eso no quiere decir Que yo no pueda ver el menú ¿Verdad, chica? ¿Por qué tú le haces eso A estos pobres? Sí Una de las cosas Que más te disgustó Al principio De tu relación Con el señor Matola Fue que la gente decía Que tú estabas con ese señor Por interés Yo me cansé aquí De lo mismo Yo decía Bueno, este señor Será muy famoso En los Estados Unidos Como productor Porque es el presidente De la Sony Pero a ti te conocen Hasta en Tailandia Entonces tú no necesitas A nadie que te dé una carrera No ¿Cómo tú evolucionaste Con esa porquería? Gracias Mira Afortunadamente No necesito Nadie Que me apoye No necesito Ningún padrino No necesito Economía Estoy muy bien Tengo todo lo que soñé Yo puedo hacer De mi vida Lo que quiera Y puedo ayudar A mis gentes Entonces yo no necesito De él Mundanamente De esa forma Definitivamente Mi plan de mi carrera Siempre ha sido Desde hace dos años Internacional Desde que empezó María Mercedes Todas las novelas Se han vendido En 180 países 120 países La carrera internacional Se formó Desde María Mercedes Por todos lados Yo he dado shows Por todos lados Entonces definitivamente No necesito de nadie Emi está Está muy Muy Porque también se decía Que yo estaba firmada Con Sony ¿No? ¿No estás? Claro que no Claro que no Yo sigo Fiel Y con una relación Muy estable Muy armónica Con Emi Que es una compañía Que me levantó En piel morena Gracias a Dios Amor a la mexicana Todas estas canciones Las puso por todos lados Entonces bueno Y tienen sus planes También para conmigo En una carrera En inglés En inglés Y he cantado en portugués ¿En francés? He cantado en francés He cantado en tagalog Entonces bueno Ahora estoy haciendo Unas de las canciones Para este disco En inglés No todo el disco Y mi prioridad Ahora con este disco Que se llama Arrasando Ay Este disco Lo voy a hacer Para todo mi público Que me ha dado el apoyo Desde siempre Que me ha dado las bases Desde Brasil Hasta aquí Hasta pasando por No sé Donde están Las novelas Lo que sea Ese es mi público Al que voy enfocada Si a los de aquí O a los de allá Les gusta mi música Perfecto Entonces la grabó En inglés Es grabó En lino Y en japonés ¿Tú estás dando cuenta De lo que tú estás diciendo? Esto es lo que básicamente Ella está diciendo Yo no voy a hacer Ningún crossover Si los americanos Me quieren ver Que crucen ellos Ya ven aquí Es lo que acaba de decir Bueno Talía es la princesita Indiscutible De las telemedades americanas Muy pronto La vamos a ver nuevamente En su regreso A las pantallas De Univision En Rosalinda Quienes hemos visto Su evolución Y tras de No podemos dejar De alegrarnos Que una jovencita De las nuestras Siga y siga Y siga triunfando Sin embargo De ella se dice Que en realidad Solo se conoce Un 30% señores En unos minutitos Vamos a hablar De algunos mitos Que la rodean Como el de las costillas Que dicen que se operó Ya regresamos Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patria Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita Una escalera gran Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para bailar la bamba Te veo que estás Te veo que estás como Tranquila Como más tapada Más señorona ¿Qué onda? No, no, no Eso de tapada No me digas que es celoso El italiano No lo puedo creer Y si fuera, ¿eh? Para nada Y aunque fuera Para nada Por favor A mí que me quieran A mí Yo así soy Y mira ¿Te casaste o no te casaste? No, no me he casado ¿Te casas o no te casas? Mira, cuando mi carrera Cuadre con la suya Yo creo que estamos pensando En algo Más adelantito Él está muy ocupado Con sus negocios Yo estoy muy ocupada Con el lanzamiento De mi disco Entonces Si se cuadran los caminos Más adelante Vamos a ver qué pasa La vida tiene sus misterios Uno está feliz ahorita Pero mañana uno no sabe Así que hay que gozarle ahorita Te acabas de dar la oportunidad De tus primeras vacaciones De poder disfrutar Todo ese éxito Que tan duro has peleado Por ganar El día que te des la oportunidad De ser vulnerable De enamorarte Y de tener un bebé Uy, no ya No sabes lo que va a pasar Cómo va a cambiar No, sí sé Con mi bebé que tengo ahorita ¿Cómo está? ¿Qué bebé? Ah, ¿verdad? Mira, se les cayó la mandíbula Tanto baila Es de manera Sí El bebé que tiene Ella no tiene bebé ahí Donde tiene bebés Allí en el camerino Es un perro que se llama ¿Cómo se llama tu perro? Cochinada Cochinada Es un perrito maltés Peludito, blanquito Así que es como una bolita ¿Y qué crees? ¿Qué dices? Paso, mecha Antes de terminar Millones de televidentes La verán en todo el mundo Las telenovelas de Thalía Han sido vendidas En más de 130 países No se pueden perder, Rosalina Gracias En unos minutitos Vamos a disfrutar Del estreno musical De otra canción Del próximo Sele de Thalía Ya regresamos Ante actriz mexicana Descubrió que tiene Unos fans muy especiales Pues señoras y señores Aquí está Mi hijo Cochinada Dice Thalía Le digo Preséntanos Me dice Es tejano, Cristina Cochinada Es de Texas Es de Texas Así que Sí Y mira Le vieron su pañuelito Mira Él me enseñó el inglés ¿Qué hablo? Es un pañuelito Yo creo que ese perrito Le está enseñando inglés A esta Él dice Paso machado Hablame algo en inglés How's it going? Forget about it Forget about it, baby Forget about it, baby Estás hablando casi como tu personaje La de Nueva York Oye Oye Qué miedo Tengo cositas que se me quedaron fuera Un día aquí en el programa dije Que cuando estaba admirando La cintura de Patricia Manterola Me atreví a decir Está casi más chiquita Que la de Thalía Y tú estabas viendo el programa Y me pusiste nueva Dice Thalía Dile a Cristina Omar Que de eso nada Que la mía sigue siendo Oye Está más chiquita A ver Se la ganaste Ok Cuéntame el rumor De que te quitaste No sé cuántas costillas Para tener esa cinturita La verdad Sí ¿Verdad que no quieres que lo diga? La verdad Tres ¿Tres qué? Tres costillas Pues no nací con ellas Hombre Las tengo chiquititas ¿Pero no te las quitaste? No Me las quitó Ahí arriba Ay ¿Por qué me mandó a mí Con este costillar de vaca Tan grande? ¿Por qué no me pudo dar Tres chiquitas A mí también? Tú sigas Hasta eso tienes suerte Oye 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 Y eso lo sabe Fue la primera Fue la última en llegar A la repartición de costillas ¿Lo sabe la gente por ahí? ¿Eso lo sabe la gente por ahí? ¿Por eso te dicen que te las quitaste? Yo creo que sí Digo Todo el mundo lo dice ¿No? Sí Ahora pues a ver Bueno a mí me consta Que entonces debe haber sido por dentro Porque la cicatriz No la tienes por ningún lado Oye no la tengo por ningún Debería ser por el ombligo Por la boca Por la boca Le sacaron a Talía Tres costillas Ni está embarazada Ni está casada Ni se operó las costillas ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? ¡Está buena! Campechana Ok Para cerrar el segmento ¿A ti te gusta que te imiten? A mí me fascina que me imiten Aquí tengo una señora Tiene rosas y tiene espinas Lástima mi alma ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Wow! Esta imita a Ana Gabriel A Beatriz Adriana ¡Ay, Beatriz Adriana! A ver, va a ser a Beatriz Adriana Espérate, Catine Con mucho respeto Pensé que tú estabas sintiendo Lo mismo que yo Y llorabas Y a la ventana Esperaba el momento Que tú regresaras Regresaros Igualita ¡Mucho! Ni un rosito Subriendo ¡Ay, sí! Oye, cuidado, Julio Zavala Porque te quitan la chamba En el término nuestro, hermano Cuando regresemos La Tali no tiene otra sorpresa Va a estrenar para nosotros La canción que será El primer sencillo De su próximo CD Ya volvemos Tengo algo que recomendarles Estamos llegando al final De nuestro programa Y lo tengo en mi tarjeta El nuevo CD de Thalía Se llama Arrasando, señores Sinónimo de cómo viene Thalía Para el 2000 Me dijo ella ¡Ey! El sencillo se llama Entre el amor Y una estrella Sale a mediados de marzo Y el CD completo Debe estar a la venta A finales de marzo O principios de abril Así que ya saben En América Como en Europa O en Asia Thalía es definitivamente Nuestra triunfadora Próximamente La veremos en su Regreso A las telenovelas En Rosalinda Aquí por Univision Y ahora En exclusivo Los dejo con una primicia De su CD Arrasando Y el tema Entre el mar Y una estrella Thalía Te quiero Me despido de ti Y a todos en su casa Bye bye Arriba princesita ¡Aplausos! 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 Entre el mar Y una estrella Y seguirá cesando Al espiro de mis venas Arrenas Te pondré a una pena Para restaurarte a Dios Cuando regresas Cuando regresas Gracias, mis amores. Gracias por todo su apoyo. ¡Viva México y viva todo el mundo! ¡Viva los latinos!